Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro canal A un nuevo vídeo de vuestro canal, yo soy Gabel Y aquí seguimos con Galerians, ¿vale? De verdad, muchas gracias a todos los que paséis por aquí Que hacéis un buen rato, que lo paséis genial Y recordad, como suelo decir, que si os gusta el contenido y lo estáis pasando bien Un like no cuesta nada, compartir el vídeo, en fin, y todo el rollo Recordamos que aquí vimos a un pavo que no sé lo que me dijo porque no estaba subtitulado Y nos ha abierto dentro las calderas Pero yo tengo curiosidad, que me acordé justo cuando terminé el episodio anterior Digo, oye, 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 en la planta 3 no había uno que estaba haciendo como unos misiles O algo radiactivo y eso Que no sé si era en esta planta, o sea, en esta planta, en esta puerta o en la siguiente Que era uno que estaba como con unos botes radiactivos verdes o yo que sé No, este es el de la metralleta Yo sé que era en esta pared, pero no sé si es en esta o en la de abajo entonces, ¿vale? Y tengo curiosidad, tío Porque hemos visto que el que era como un Jesucristo raro, ese se ha pirado Se ha pirado Y los otros los hemos visto todos muertos, el de la metralleta, el tal Pero serían la 2 Serían la 2 Yo sé que eran una pared de esta, pero ya En la 301 no era porque estaba la tía Entonces era en la planta ¿O era aquí? No, entonces en la planta de abajo La tía se ha ido La que estaba que decía que, ah, los tíos son unos cabrones Que si pito, que si flauta, que si tal y cual Pero no sé, me ha dado curiosidad Porque me acordé justo cuando terminé de grabar Digo, hostia, ¿y el pavo este? Porque hemos visto que todos os han ido O les ha pasado algo Pero de ese en concreto no recuerdo haber visto Está este, el de las drogas Que este estará aquí igual, supongo Se la han cargado también, tío Ha sido asesinado Se la ha cargado el que hemos matado Que ya lo hemos matado y tal Y el otro Fíjate porque este tenía por aquí cositas, creo, ¿verdad? Y acabamos de matar al jefe Y la red Y todo lo que cojamos nos viene bien, tío ¿Sabes? Porque hemos gastado allí algunas cositas, ya sabéis Nada, le doy porque por si acaso sale algo, ¿vale? Vale, vamos para acá Estoy grabando todo íntegro, tío Y perdonad si eso os hace pesar la serie O sea, no he hecho nada fuera de cámara Nunca, no... No sé, quería compartir la experiencia completa, ¿vale? A ver si es este... Vale, míralo, se la han cargado Este era ¿Quién lo habrá matado? Pero claro, él no los quería matar El chico Estaba influenciado por Por la medicación Básicamente Y no sé si es de la última habitación Lo vimos ya muerto a este o... No me acuerdo Uno que había aquí dentro, ¿se acordáis? O este se fue Está en la bañera también, ¿no? O en la bañera hay algo Míralo, ahí está Aquí hay algo Ah, no, es una bombona Vale, vale Es una garrafa de esta, una bombona No pensaba que era... Pues no recuerdo este... Bueno El caso Es que se han cargado a todo el mundo Exceptuando a la tía Y al cristo ese Esa especie de cristo el mango Los demás se la han fumigado todos Es un reloj de pared Este es el reloj Que sigue saliendo lo mismo A pesar de que... Bueno, de que ya lo hemos matado A ver si sale otra cosa o algo Pero no Vale, pero vamos a... A las calderas Que se nos ha abierto ya... La puerta Y a ver que tenemos por ahí, ¿vale? Que es para acá Que es un safe Oh Vale La sección B1 De la planta tal Hostia Así que por eso hace tanto calor aquí Las calderas son para eso Para calentar Vale Solo hay una puerta allí No sé si la caldera la podemos examinar O algo nos quemaría A ver No se puede hacer nada Y para acá no hay nada Vale, pues vámonos por aquella puerta Que es por la que nos falta volver ¿Estará roto el ascensor? No funciona Vale Vale, tenemos que cortar la corriente Vale, vale, vale Tenemos que cortar la corriente, señores Vale, pues me voy arriba del tirón Así Y cortamos la corriente Que era... Aquí El tiempo que hemos perdido Viendo a los muertos arriba Lo he recuperado ahí Y ya está Y ya está, ¿sabes? Este también lo vimos ahí Madre mía Que masacre han hecho esta gente Bueno, pues Cortamos Ya el ascensor No lo necesitamos Y bajamos a la sala de calderas Y supongo que ya podremos darle a esa puerta O lo que sea Joder A ver ¿Por aquí? Vale ¡Hala! Vale, voy a dar el tirón a la puerta Pero que bichos de mierda El bloqueo para estar quitado El ascensor empezó a funcionar Vale Paso de esa gente Muy fuegos, ¿eh? Vale, estamos en una habitación Y tenemos una puerta a la derecha Y otra a la izquierda Vale Aquí parece que no hay Está todo oxidado Nadie lo ha usado mucho tiempo Vamos a mirar bien esto, ¿vale? Está todo oxidado Nadie lo ha usado Algo de narco Venga Vamos a coger Que quiera que no Algo es algo Oxidado Oxidado Va, esta es una puerta No sé si esta es la que da la habitación Pequeñita Vamos a ver Se nos me dio la vuelta ¿Vale? Oh, cinemática cara No, pues esta no da la habitación chiquitita Lilia 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 ¿Rion? ¿Es verdad? ¿O es una paranoia de nuestra mente? ¿O algo raro? Mi padre está muerto, ¿verdad? Le llamo pero no responde Sí, tu padre y tu madre Pareces cansado ¿Te han hecho daño? Ah, mira, esta está yendo ahora al otro He estado moviéndome en secreto de un sitio y otro durante el último mes Pero no te preocupes, estoy bien He oído tu voz en mi mente tantas veces Puedo sentir tu sufrimiento Esta va a venir a buscarlo Cuando sientes dolor, yo también lo siento Siento haber tardado tanto Tu voz me ayuda Felicidades, Rion La encontraste ¿Quién eres tú? Rita Rita He venido a romperle los sesos ¿Tú también eres una galerian? La madre teme al programa del virus oculto en la mente de Lilia Madre ni siquiera puede dormir por la noche Los humanos sois unos tontos Nuestro destino está únicamente en manos de la madre Ahora vengaré a mi querido hermano Ah, el gordito era hermano Reyhan no era muy listo, pero era mi orgullo Tan amable como podía, ¿no lo ves? Era el único hermano que me quedaba Y por eso me aseguraré de que tengas una muerte lenta y extremadamente dolorosa Hostia, nos tira cosas Lilia Lilia No te preocupes, sé cómo puedo detener su psiconesis con mi poder Pues vaya, Lilia, sé que ha azurado ¡Hostia! Vale, cuidado, 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 cuidado Ah, nos da, tío Hay que esquivarla Y cuando baja es cuando hay que darle Vale, así Ahora se subirá en la mesa, ¿no? Y ahora otra vez Vale Otra vez mesita Y ahora otra vez Otra vez mesita Vamos, le estaremos haciendo daño Digo yo, ¿no? Cuidado Cuidado Nos ha dado la puta mesa Levántate Ahí estamos Joder No vamos a parar de movernos, ¿vale? Para... ¡Hostia, tío! ¡Me ha matado! Me cago en su puta madre Nada, nada Vamos a cargar Y vamos a bajar De nuevo Antes de entrar en esa puerta Voy a tratar de entrar entonces en la otra ¡Hostia, parate! Esta carga la hice sin... Perdón Esta carga la hice sin... Sin cortar la luz Porque salen los bichos cuando cortaba la luz Tengo red Quizás si le doy con el red Con el red de Relation Con el fuego Le hago más daño Porque creo que el red tiene como daño Quiero pensar Recurrente, ¿no? Creo Lo que pasa es que como no vemos la vida de los enemigos No lo sabemos Pero no sé Me da la sensación de que... De que sí De que el fuego Aparte del daño de... De... Inicial Le hace también daño... Eh... Tú me entiendes, ¿no? Así... Algo de daño, ¿vale? Luego No sé, ¿eh? Es lo más lógico, ¿no? En este tipo de juegos, ¿no? Que voy a guardar otra vez Porque... No había guardado antes Había hecho eso el tirón No esperaba otro boss Habíamos tenido un jefe arriba Y ahora del tirón Prácticamente otro Espero tener vida suficiente Y poder suficiente Para matarlos, ¿eh? Vale Eh... Tenemos que... Hostia, que ahora me da esto A esta puerta Vale Y ahora voy a... Vale, estamos aquí Eh... Voy a hacer aquí un seis Creo que es esta puerta La del cuarto pequeñito entonces A lo mejor nos sirve para... No sé Guardar partida o algo, ¿no? Un baño O hay vida O... Yo que sé Una cápsula de recuperación Menos, viene bien Creo que solo hay esto Una cápsula de recuperación Tenemos otra puerta Pero creo que está cerrada, ¿no? Vale Esto ya lo hemos hecho Voy a hacer F1, ¿vale? Y tenemos otra puerta justo enfrente Mira, ahora sale un bicho ahí O esta es la que sale... Sí, esta sale donde antes, ¿vale? ¡Uy! ¡Entra! Entonces nada Nos queda ir solo a... Donde está la pava, ¿no? Creo... Creo, vamos Aquí Venga Nos saltamos la cinemática Voy a hacer un save Aquí Y saltamos esto Vale Aquí vamos Antes no me daban el segundo movimiento, tío Venga, a ver Ahí la ha dado Vale, cuidado Vale, le he dado Vale, le he dado Vale, le he dado Ya empiezo a sacar cositas Cuidado 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 Oh, me ha dado, tío Vale, vale Venga, venga Levanta, levanta Levanta que le damos Ah, no le hemos dado Me van a crujir, ¿eh? Vale, vamos a tomar una vida Ay, me ha matado antes Nada, nada Vamos otra vez Vamos otra vez Vale, vale Venga, vamos Está interesante, ¿eh? Porque... Hostia Hay que andar esquivando Con su puta madre Ay, me la he comido Es frente Me he ido para ella Del tirón, ¿eh? Fárate, tío Fárate, fárate No vale, no vale Pero bueno Ahí no ha llegado Vale Vale, ahora sí Vale Vale Vale, lo ha dado Vale Vale Vale, empiezan las cositas, ¿eh? Vale Levanta, levanta, levanta Le damos Le damos No le hemos dado Y me he comido la mesa Mira, que caigan todas las cosas Ahí estamos Vámonos Vamos a tomar una vida Ahí, ¿vale? Ahí, justo No sé si probar con el red Ya digo, ¿eh? Uh, tenemos dos vidas solo Si me tomo una pastilla Usamos skip Y ahora usamos vida Y ahora usamos vida Vale Vale El skip hace más daño En principio, ¿vale? Vale Vale Uy ¡Uy! 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 Vale Vale, ahora la tía nos tira estas cosas Y hasta que no las esquivemos No Ahora baja Y ahora es cuando le podemos dar Pero, hostia Tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Ay, ahora sí No Bueno, he hecho un 6 ahí En cuanto tal, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Es que no la veo Ay, se me ha acabado el naico Vamos a probar el otro, ¿vale? Ahora no puedo Vamos a probar el red Joder, tío Lo hacerme ya Tengo que tomarme un red de esto, tío Se da un poco a vida ya, tío ¡Die! Pero me da, me da Me da, me da Me levanto Venga Lo primero es tomarme el red Este Vamos a usar el red Y Vamos a ponerlo aquí Lo inyectamos Y ahora además Me voy a meter el skip Que el skip lo que hace Es que potencia Ah, no Ya, vale Que lo he hecho después de Tengo solo una vida, ¿eh, tío? Esto es lo que me alumbra Voy a ser un 6 aquí Esto es lo que hay O sea, tía ¡Die! ¡Die! ¡Levanta, levanta! Ahí está Joder, tío Qué difícil, ¿eh? Está la cosita Regular, ¿eh? Arde, perra Es que es muy difícil Con el movimiento tanque, ¿sabéis? Hostia, es muy difícil, tío Modificante ¡Guau! Vamos Ay, me he tomado un delmen... No, 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 todavía no Al revés, si me interesa... ¡Die! Vale, baja ¡Ay, me ha dado, perra! ¡No, pérate, pérate, pérate! Vale, vale Vamos Vamos a hacerlo así Pero ahora dice Die Y hacemos el poder ¡Malao, malao, malao! Es que como no sea así, chicos No, no veo... No, no, no No te voy a poner el delmenitor, cabrón Ha salido, tío, esta vez Vale, viene para mí Y entonces después cuando tengo que hacerlo, vale Quiero saber el patrón, si no Ahora viene para mí Y ahora conocemos el poder Pero... Ah, como no nos ha dado O yo que sé Pues no... Tengo que inyentarme un red, ¿eh? No tengo más nada, ¿eh? No tengo más nada, tío El red y el naco Es el que me queda, ¿eh? Venga, a ver Dios, pero que sea así Y no me estoy trolleando, ¿no? Este jefe se ha acostado, ¿eh? Este jefe nos ha llevado todo el directo, vamos Perdonad, chicos Eres un digno oponente, Rion Con esto podré aplastarte Ah, todavía no eres demasiado débil si te inyectas Madre me dijo que ese momento de cortocircuito se siente... Oh, tan bien Rita, que has vuelto loca Todos nos estamos volviendo locos Poco a poco ¡No! ¡No! Casi, solo un poco más Rion, no Mantén te despierto No mates a Rion ¿Te encuentras bien? No te preocupes por mí No me gustó de todos modos Odio ese poder que poseo Este es el momento que he estado esperando Siempre quise que llegara al final Pero nunca morí Qué nieve más bonita Es como tener una visión aterradora y maravillosa Nunca sentí Tanta tranquilidad ¿Puedes sentir lo que yo siento en este momento? Si madre es Dios ¿Por qué te infligirá un destino tan cruel? ¿A dónde fue a parar tu verdadero yo? Ahora no eres más que un recipiente vacío Que pretendes ser humano Lástima que no volvamos a verlo Rion, te lo ruego por favor destruyeme Me duele tanto la cabeza Por favor, me duele tanto Por favor, me duele tanto No puedo soportarlo más, Rion No lo hagas Lía, es la única manera Ha decidido que quiere morir ahora Sí, pero Por favor, hazlo Yo tampoco aguanto más Por favor, perdóname Por favor, perdóname ¡No! Lillia, por favor, no llores Rion, ¿dónde has sacado tanto poder? Experimentaron conmigo en el hospital Usaron varios PPC conmigo No te lo creas ¿Qué ocurre? No es nada La ciudad de Michael Los niños a los que se le inyectó el PPC Viven atemorizados por Dorothy La madre del ordenador Pero aquí está la parte buena Vive atemorizada por un programa de virus Y ahí es donde entro yo Todos viven donde las redes convergen En la Torre Z En lo alto de la ciudad Mi granja debo destruir a Dorothy Nada puede detenerme ahora Ni siquiera La oscura no será ciudad Que llena mi corazón de miedo Michelangelo se refiere a ciudad Ciudad que voy por Que sepas que voy para allá Por la máquina, ¿no? Guardar partida Sí, hombre Completa el stack ese Sí, claro que guardo Vale Wow, disco 3 ya Bueno chicos Pues lo dejamos aquí Aunque veis que esto Ha durado media horita aproximadamente Es porque evidentemente Habéis visto y editado un poco La batalla Para que sea más corta Porque me ha llevado bastante tiempo Y usando los 6 stacks Para no repetir del principio Aún así, bueno He hecho el episodio Lo he acortado hasta que Lo hace media hora Habéis tenido prácticamente El episodio entero de la batalla Nos vemos en el siguiente Último disco A ver qué tal Chicos Cuídense de verdad Mil gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente episodio de Galerian Gracias a todos Chao Gracias por ver el episodio de Galerian